Rebeca Pérez, Hugh de Belmont. Buen día. Buen día a todas las de la audiencia. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, alegre. Está muy lindo hoy el día. Qué linda tache. Gracias, Bruno. ¿Quién te diseña todo eso que tenés siempre puesto? ¿Y yo? ¿Ah, sí? Sí, siempre. ¿Por qué sos tan glamorosa, oh, mija? Y a mí me gusta la moda, me gusta... ¿No te gusta? Claro, tengo que traer colores vivos para la televisión. Ah, sí, colores vivos. Claro, lucen muchos, sí. Sí, lucen muchos estos colores vivos. Sí. Y vos la conoces a esta señora Susy Inés Bello. No, pero voy a prenderme a la entrevista. Claro. Muy interesante, nunca escuché a una abogada de la moda. Contadora, abogada, doctora en Derecho y, bueno, ella justamente maneja todo lo que tenga que ver con la imagen personal en la moda. Qué fascinante, me encanta. Sí, que realmente vamos a escucharla. Ella va a estar a las 11 acá y en forma prácticamente exclusiva viene porque ya se toma un avión esta tarde y se quedó para... Porque le cruzamos una invitación para que venga y nos hable, nos cuente. Es la primera vez que yo escucho una cosa así, ¿verdad? Muy interesante, realmente. Me imagino que también tiene que ver con las marcas de moda, que hay muchas marcas falsificadas. Eso también. Sí, bueno, y seguramente las modelos, cómo son contratadas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Claro, es todo un negocio. El mundo de la moda es un negocio que mueve millones de dólares. Millones. Yo creo que billones. Billones ya, sí, claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, Britney Spears está en la palestra, que al parecer podría aparecer en el medio tiempo del siguiente Super Bowl. ¿Es así? Asimismo, de acuerdo a varios medios estadounidenses, la princesa del pop está de vuelta en el escenario para el año que viene, para el famoso halftime show del Super Bowl. Esto ya sería un rumor todavía no confirmado, pero aparentemente Spears volverá a los escenarios y está negociando para protagonizar en el show de medio tiempo del Super Bowl. Si bien hasta el momento no hay nada confirmado, los fans de la cantante ya se han pronunciado respecto en las redes sociales y han compartido su emoción, así como el apoyo y cariño hacia Britney. Britney. Recordemos que ya hace algunos meses se casó con Sam Asghari, ya que están saliendo hace varios tiempos. Y por supuesto... Ah, hace varios tiempos. Hace varios tiempos ya están saliendo. ¿Cómo se llama él? Sam Asghari. Sam Asghari. Sam Asghari. Un bailarín iraní. Asghari. Sí, así mismo. Así, un bailarín. Y por supuesto en la boda de Britney Spears se reunieron Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore y también la diseñadora Donatella Versace que le hizo el vestido a Britney Spears. Realmente fue un momento fascinante. Ya se casó. Bueno, podemos... Paris Hilton. Sí. ¿Qué? 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 ¿La pareja suya es el bailarín? No, o sea, ahí ella está sola. ¿Y él quién es? Ese no es la pareja, ¿no? No, ahí está sola. Bueno, bueno. Hermosa, 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 hermosa. Ya hace cuatro años se ha mantenido alejada de los escenarios. Su último show fue en octubre del 2018 con su Tour Peace of Me en Austin, Texas. Es el concierto también que estaba junto a su hermana Jamie Lynn Spears. Qué linda. Estuvo una invitada especial alucinante y obviamente le va a romper en el Halftime Show. Yo creo que realmente va a estar ella. Incluso dicen que puede ser que esté con Madonna y Iggy y Celia, que es una rapera muy conocida en Estados Unidos. Y eso se va a hacer al arrancar el 2023. Arrancar el 2023. Un show enorme. Increíble. En el medio tiempo del Super Bowl. Ahí va a estar, al parecer, Britney Spears. Este año el show fue los íconos del rap. Estuvo Snoop Dogg, estuvo Kendrick Lamar, una cantidad de raperos importantes. Estuvo muy bueno este año. ¿Te gustaron? Y el año pasado fue Jay. ¿Te gustaron todos ellos? Sí, buenísimo. ¿A vos te gustan los raperos, che? Me gustan, me gustan los raperos. Bueno, y ¿sabés quién va a venir acá a Asunción? Billy Idol. Sí. Sí, ¿sabés? ¿Vos lo conocés a Billy Idol? Claro que sí lo conozco. Bueno, y viene en septiembre acá, ¿sabías? Que eso va a ser. Tenemos que entrevistarle a Bruno. Claro. Billy Idol. Increíble. Yo le amo a él. Billy Idol. Va a estar en Asunción en septiembre. Y hay una reunión, al parecer, de reconciliación entre Gerard Piqué y Shakira. Y sostuvieron un encuentro secretamente, ambos, porque fue una separación muy abrupta y muy novelesca también y muy publicitada. Y, al parecer, hay reconciliación entre ambos. Este jugador, Gerard Piqué y la cantante de Colombia, Shakira. A ver, ¿qué nos traes? Bueno, a un mes de la separación de Gerard Piqué y Shakira, anunciaron luego de 12 años de una vida sentimental, la famosa expareja fue vista hablando acerca de la custodia de sus hijos. De acuerdo con el diario colombiano, El Tiempo, Piqué y Shakira sostuvieron un encuentro secreto para llegar a los acuerdos necesarios para la tranquilidad de ambas partes. En dicha reunión se habría discutido la custodia y educación de sus dos hijos, Milán, de 9 años, y Sasha, que tiene 7. Por supuesto, no hubo mayores avances acerca de la separación, así que siguen en conversación con lo que sería la custodia de los hijos. Ahora, Shakira tiene una casa en Miami que estuvo a la venta por ya varios años y, aparentemente, le sacó la casa del mercado. Estaba valorizada a 15 millones de dólares, la mansión de Shakira, y sacó del mercado. Y también hay rumores de que... ¿Qué quiere decir sacó del mercado? Y que se... y sacó del mercado. Estaba a la venta y ya no está más a la venta. Ah, ya, ya. O sea, claro, por las intenciones de comprar ella la casa. Y sí, y hay varios... no, o sea, es su casa que estaba a la venta, que tenía, que compró en el 2001. Hace ya varios años. ¿La quiere vender o desistió de la venta? No, desistió de la venta porque sacó del mercado. Ah, y bueno, sacó del mercado. Entonces, ahí aclaras. Y también varios medios dijeron que ya le inscribió a sus hijos en un colegio en Miami, colegio privado. Sí, sí, sí. O sea, que aparentemente se van a mudar en la mansión que tiene Shakira en Miami y, por supuesto, ahí me imagino que... ¿Cuánto cuesta eso? ¿15 millones de guaraníes? Bueno, ella compró a uno punto... compró a un millón de dólares en el 2001. ¿15 millones de dólares? Vale, o sea, estaba a la venta. En 15 millones de dólares en North Bay Road. ¿Ah, sí? Bueno, Gerard Piqué es del Barcelona, ¿verdad? Y al parecer se están otra vez acercando ambos, Gerard Piqué, jugador del Barcelona, y Shakira, la famosa diva de Colombia. Bueno, ya está nuestro invitado ahí y es una persona. No sé si tenés algo rápidamente más. Hay unos chicos que se visten de traje y se van a los conciertos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, es una tendencia viral en TikTok. Es el hashtag Gentle Minions, Gentle de Gentleman, de los caballeros, que se van en trajes para ver la nueva película de los Minions en el video que vamos a ver en pantalla. Porque ahora ya nadie quiere usar traje. Podemos ver que... La moda, o sea, la pandemia hizo que nos alejemos de los trajes. Y ahora los jóvenes se van... Ahí está. Ahí están los jóvenes. Y van a ver los Minions en trajes y ahora incluso varios cines del Reino Unido y de Estados Unidos están prohibiendo la entrada de los jóvenes de traje, especialmente a los que andan en grupo, aparentemente. Ah, están prohibiendo. Están prohibiendo y es una tendencia... En vez de alentar, ellos prohibían. En vez de alentar. Pero los productores y distribuidores de los Minions, que es el origen de Gru, parecen encantados con este nuevo meme. La cuenta de Universal Pictures escribió un tuit diciendo a todos los que se están presentando para ver los Minions en traje, los amamos. O sea que los productores de los Minions están fascinados con este... con esta tendencia viral. Este nuevo outfit. En Paraguay, ¿por qué no los jóvenes se pueden ir? Acá no prohibieron todavía, así que... Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Rebeca Pérez, Hugh de Belmont. Y hablando de Britney Spears, aquí está ella con Baby One More Time. Por favor, una vez más, nena. Britney Spears, que al parecer va a estar en el show del medio tiempo del Super Bowl en el siguiente enero.